Bueno, una experiencia maravillosa, debo decir que es algo que uno nunca se olvida. Los concursos de belleza y especialmente el Miss Panamérica International ha sido una un viaje yo creo que no lo esperaba. Bueno, mi recuerdo favorito yo creo que son muchos los recuerdos que tengo y los más lindos, pero algo que queda en mi corazón es las amistades que he podido hacer, la gente que he conocido, los lugares en los que realmente me he sentido tan acogida, porque en cada lugar que he visitado, yo creo que la gente y la calidad de la gente es lo que más me ha hecho sentir cómoda y confiada en el lugar.